...de Cruella, les... ...que la mano me ha caído de espíritu, vamos a ver... ...ah, te pases, que bonito se ve... ...de Cruella, les... ...y ya me gaste aquí... ...toda la curación... ...toda la curación... ...toda la curación... ...bando... ¿Que onda? ¿Que onda? ¿Que onda? ¿Que onda? Creo que bien Según yo, verdad Nada mas Esperar que se voy Se le pase Creo que el jefe de aquí Si esta perrillo Lo que si ya quiero Hay una mejora especifica Que es para mejorar La espada Pero si me falta un poquito mas O mucho Para poder conseguirla Ya regresaste al presente ¿O sigues en el pasado? No, sigo en un recuerdo del pasado Pero lo extraño es que por ejemplo Puedes ir al pasado, al presente El presente al pasado Puedo ir Puedo ir Entre dos planos Nada mas que Aquí vengo por Una calabaza extra Para poder mejorar Algo Osea poder mejorar un poquito eso Y luego tengo que Y luego tengo que vencer a un gordo Que esta aquí arriba Según yo no estaba tan difícil Lo difícil era prenderse la Tiene ahí un Está medio complicada la secuencia de golpes que tiene Porque si, si me acuerdo que me costo Me costo prendermela Pero ya prendida No, no era tan La verdad es que no estuvo tan difícil Pero si todavía sigo aquí en el pasado No, no Ah Bravo ¿Evois sentiste que hoy empieza la canícula? ¿Mane, mane, mane? Si, hoy empiezan Los 40 días mas sabrosos del año Lo triste es que Vivo en una ciudad que es Monterrey Donde prácticamente hace calor Puta, casi todo el año Hace 14 días pues no hay nada La verdad es que no necesitas gas estos días para cocinar Encañarse La verdad es que no necesitas gasolina Pasa 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 Bueno, aprovechando ¿Y si te alejas mucho del boss no recupera vida? No No, como es de romper posturas No Si de alguna manera Ahí está Si de alguna manera recupera algo Pero vida no Realmente lo que recupera es su postura Igual ahorita vamos a ver ¿Qué pedo? Vamos a ver que tan Me recuerda al troll de Harry Potter ¿Al quién? ¿Al troll? Ya sé Fíjate que yo sí llegué a jugar ese Oh mierda Exacto, yo nunca lo había enfrentado Además que caí en un área que yo no había descubierto Lo malo es que conforme más muero Los personajes de la aldea principal Bueno Donde está el herrero Esos vatos quedan como más afectados Y terminan con más de la enfermedad de la Dracogripe A perro Sí El dengue El dengue Pues aquí la verdad es que en Monterrey si hay mucho dengue Es lo que me preocupa Y si últimamente me toca Muchos piquetones Matanza extrema Samurai Jaja ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Aquí se mueva descansando Me caen estos arqueros Listo Ahora tengo que ir a una estrategia para poder Enfrentarme a estos vatos Sin estrategia Mátalos a todos Jaja Es que lo ideal es que Tengas una estrategia Justamente pasa eso Lanzale la proteína de Barbara Redfield Con eso le ganas Jaja Jaja Oh Oh Casi te hace pomada Sí Jaja 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta! Oh mierda No, ahorita ya no Me la saca a ver Ahorita encontramos una Es que si tengo Tengo las grajeas, pero Si que ahorita es en la de jefe Es que esto está muy pronto todavía No, 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 no mire Es que si te lo que te hagan Lo mejor va a ser mejor curarme Adquirir habilidades Ahí está Ahí es para poder Tener más Los amuletos espirituales Ok Ya tengo esto Ok Listo, ok Ok, ok, ok Ahora, vamos Voy a ver Voy a intentar enfrentarme al ninja que estaba acá de este lado Usualmente esos jefes así fuertecillos Te dan ítems especiales o habilidades especiales Por lo regular te dan cuentas para mejorar la vida Eso sí es bien importante Porque ahí donde está el fuego, ahí hay otro jefe Y ese es jefe pesado de esta área Estos son como subjefes No, no, no Mierda Se bajó un huevo No Oh sí Este va a ser un stream muy largo Trae demasiados combos SM Sí Sí, 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 sí Pero es que Yo soy el que se tiene que acostumbrar a A las posturas Esas posturas que tiene son No se me pongo a meter por aquí El problema es que soy yo el que Me tengo yo que acostumbrar a él Está bien Es que tiene Tiene como un ataque giratorio Hacia abajo Y ese lo tengo que brincar Es que Una cosa es el parry Y otra cosa es el salto Saltas y le metes un patadón en la cabeza al enemigo Eso también Da una reacción diferente Pero Ok, no lo puedo suspender No mames No mames No mames No mames Vergas Normalmente cuando te enfrentas a ese tipo de jefes Es porque No es por ahí O Te digo que Ese es una cosa Y otra cosa es la habilidad Lo que no sé es Estoy tratando de intentar Hay un Hay una defensa que tienes Que es la Esta Se llama Es una habilidad Esta No Esta El contra ataque mikiri Normalmente Contrarresta todas las embestidas Es Es muy buena Es muy muy buena Pero Si hay que aprender a usarla Y la sé usar Pero Tengo que aprenderme esos movimientos Si no es el patín del diablo Es que quiero ver Si el patín del diablo Es el Yo Lo ideal sería esquivarlo Pero Normalmente los parries O sea Hacerle el scounter Y el parry Baja más Que si simplemente Nada más Hiciera un corte Tienes que hacerle parries O sea La idea es bajar la postura rápido Porque Él me baja la postura Mucho más rápido De lo que yo se la bajo Y no puedes aplicar Al rodar Soul Rodar Hasta muerte Si se puede No 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 El detalle es que no te deja recuperarte Si tocas pisos literal felaste Si, no, y bastante Yo creo que lo mejor sería avanzar Regresar después para vencerlo, pero No quiero No quiero no intentarlo, ese es el detalle Pero bueno, vamos a intentar por otro lado Y vamos a ir avanzando por este lado Aquí es donde estaba el jefe anterior Sinceramente el daño de flechas es Es algo increíble, o sea, de verdad Es un putazo de daño Y aparte te deja el daño de quemadura Está bien severo No, 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 no No, no, no Si Si por eso no es como que Puede ir avanzando de a poquito Tienes que limpiar todo un área Y seguir avanzando Porque en el momento en que Tú te sientas en una hoguera Se reinicia Si ese es un problema muy grande Que en el momento en que tú Te quieras ir a curar O a rellenarlo El juego Se reinicia Los enemigos Todo lo que había estado en ese lugar Se vuelve a poner en su lugar Eso es lo pesado del juego Parece ser que no Igual si tomas un objeto Te matan Después también se resetea O se queda contigo Tiene que ser un objeto De peso para la historia Si no todo se reinicia Si o sea Este juego Demanda mucho Si Si Las bolitas Ya ves que los enemigos Cuando les pegas Tienen unas bolitas Salredbody Sil放o O Ser Es ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Vale? Ahí, por ejemplo, el vato rompió mi postura ¡No! Si rompen tu postura, mamas El daño de postura que tienes, abajo del personaje se pone una barrita de color naranja Esa barrita es la postura del personaje Si te rompen la postura, prácticamente ya estás muerto O sea, te pueden bajar una bolita completa de vida En el juego, básicamente, aprendes a jugar ¡Vamos a esto! ¡No! 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 va! mierda, 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 párate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eran más imaginadas para dos de postura? ¡Suscríbete! Todas mi calabaza debería curar más Lo que podríamos hacer es volver al pasado Bueno, volver al presente Y después volver al pasado Que no será una mala idea ¿Y cómo mejoras la calabaza? La doctora... Hay unas... La doctora te dice que hay una mejora Y te da la opción Son como... Es una calabaza un poco más grande Te dice de que Ah, oye, por cierto, pude mejorar la calabaza Déjame tratar de que... De ayudarte, ¿no? Y ya Deja ver si me encuentro... Hay uno de esos objetos aquí adelante, si no me acuerdo Es que tengo que irme por abajo Pero juro que esos arqueros tienen las flechas bien medidas Hasta parece que te miden así de que Ah, son como teledirigidas Porque si te fijas, estos enemigos me hacen muy poquito daño Pero más poquito más para allá Y hacen un daño Mientras haces la animación de la ejecución No pueden hacer nada O si pueden cancelarla si te atacan Si, si la pueden cancelar Si me pegan muy duro, si la pueden cancelar O sea, por ejemplo, el gordote ese que tiene Que tiene el palote Bueno, el bomb gigante Ese güey puede cancelar el ataque si lo carga completo Ese güey sí la puede hacer Los chiquillos, no Lo malo de los pequeños O sea, de los enemigos pequeños Es que esos vatos Aparte de que te pueden seguir atacando Ellos no te cortan la cinemática Entonces si te arrojan flechas Tú puedes estar bien feliz de que Según tú estás matando y haciendo la La quinta secreta maligna Y nada, que te la están Te la estás comiendo toda doblada Haciendo ammonio Quata Quata ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, ok! ¿En este video la venta media puede estar conmortar? ¿Con si te ponen más contexto? ¡Suscríbete! La ventaja es que... ¡Ay, mierda! ¡Suscríbete! 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 Y lo convirtió en la mano derecha de un señor feudal. Se supone que tiene que proteger al señor feudal que le toca. Pero mataron a ese señor... Bueno, no lo mataron. Lo secuestraron. Entonces, por su honor, lo está tratando de conseguir. Al intentar defenderlo y rescatarlo, creyeron que todo iba a ser paz y felicidad. Pero sorpresa que no fue así. Y... Valió chustito. No, sí. Ya sigue jefe prácticamente. A ver... Necesito... Cuatro. Seguid un pulso para el botón está aquí. esta parte esta complicadita esta parte esta ¡Gracias! Me voy terminando, este vas a darle al Elderly Sí, pero pues el Elder es hasta enero prácticamente Excelente, ya muevo un poquito más rápido El problema de este tipo de juegos, o bueno, que yo considero que es un problema es que Si tú quisieras saltarte algo más, es muy complicado, o sea Es un poquito complicado ¿Qué onda? ¿Qué onda Lenita? ¿Qué onda Lenita? ¿Cómo estás? Bienvenida Bien, bien, bien Aquí dándole al Sekiro Al Sekiro de la amistad Yo ando coloreando a mi pilito, Kakashi está quedando pro Sí, se ve muy chido, de verdad, mis respetos Tu habilidad es muy buena Deja que lo veas como ya va quedando, te gustará Va, va, va Como quiera Fíjate que yo creo que si tú vendieras tus dibujos te iría muy bien La verdad que aquí hiciste del racielo te quedó muy... Es que ha mejorado la habilidad de combate No como el primer Dax que se jugaba muy torpe Nada más deja con los malvallitos porque me meo, me meo, go, go, go Adelante, adelante Vaya Sí, de alguna manera sí Aunque fíjate que sí me gusta un poquito más tosco Pero está bien O sea, es porque tienes que acostumbrar O sea, es una nueva jugabilidad Los tiempos cambian Y pinta como que el Elder Ring también va a tener una jugabilidad un poquito más 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 desarrollada Hola, guapo ¿Qué onda, viejón? ¿Qué rollo? ¿Qué onda, Lain? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido Amistad de la buena ¿Qué haciendo, qué? Aquí sufriendo un ratillo Ay, la verdad es que este tipo... ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Fíjate que prácticamente ya estoy de vacaciones O sea, ya el viernes Sí, técnicamente ya estoy de vacaciones Creí que tendría una clase O sea, que me tocaba dar una clase extra Pero ya me confirmaron que no Que esa clase le toca a otro compañero Así es que estoy muy feliz Me da mucho gusto Cuando esas cosas pasan positivamente Me da mucho gusto Cuando me pasan al revés Y me dicen Uy, sí te tocaba Ay, yo son de Castro Pero... Cuando pasa chido Ay, mamá, no Así es que no Ya esa clase Ya no la doy Hasta regresando de vacaciones Y el detalle es que Soy bueno con los parries No te voy a decir que no Pero... No creo que cambie mucho Fíjate Yo considero que Va a costar lo normal Unos mil cuatrocientos Mil trescientos Que es lo que normalmente Cuestan este tipo de títulos No, no El pedo es que se acabaron Envenenando su... Listo Envenen ¡No! ¡Párate! ¡Párate! ¡Pome pinche gordo de mierda! ¡No! Sí, algo hay de eso Pero vamos a hacer algo ¿Cuánto? No me bajaron tanto Bueno, vamos a hacer esto Vamos a viajar ¿A qué? Vamos a volver al presente Lo que pasa es que el pasado todavía está muy fuerte para mí Fíjate que yo antes Ese jefe me mataba de dos golpes Quiero que sepas que El tiempo de reacción es bueno O sea Aquí ya debería llegar con unas cinco calabazas más o menos O por lo menos la mejora de la curación Creo que había un gallillo por ahí O tal vez no Estos datos los veo hasta en cámara lenta ¡No te vas es! ¡No te vas es! ¡No te vas es! No, 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 no es cierto Ay, vete a la mierda Gracias Es que eso está bien Está bien mentiroso ese pedo Ahorita son tres jefes Y ese quiero que sepas que está sencillo Ok, va de nuevo Ok, va de nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡Mierda! ¡Maldita sea! Es la única desventaja, ese stage está hecho exclusivamente para castrarte por ese espacio, o sea, es una batalla muy pequeña... ¡Están muriendo aquellos tantas veces que he muerto! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ah, estoy muerto! ¡No! 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 Te quedo con la duda! Si matas salvos del pasado, si matas salvos del pasado, ¿surge algún cambio en el futuro? O no más, es de gracias por matarlo vuelve al presente... Técnicamente no pasa nada, porque se supone que ese recuerdo ya pasó, nada más es un recuerdo... O sea, porque hay un herrero justo por aquí... no, es un mercader... Y siempre te dice de que, oye, ¿te acuerdas cuando nos enfrentamos acá de que estos vatos...? Y te dice... y luego está todo dice de que, no, la neta no me acuerdo, no sé de qué me estás hablando... Y bueno, de ahí viene este... o sea, de ahí viene este recuerdo... ¡No! ¡Oh! ¡ filler! ¡Ah. Yes... Gracias Bueno, al menos esto te divierte No, la verdad también está divirtiando mucho No ¿Qué? ¿Por qué me mató? ¿Cómo? Sí, sí, dieron cuenta que me estaba reviviendo, ¿verdad? El juego simplemente me mató ¡Ay, no mames! ¡Qué pido! A ver aquí Bueno, no soy del juego, simplemente te quería matar ¡No! ¡Es que eso está bien mentiroso! Es que... ¿Por qué? ¿Por qué me mata? Muerte Sí, simplemente muerte, tranqui Creo que estoy presionando un botón mal Está bien Se hizo pomada, viejo ¡No!ecera ¡No!ecera Es que eso está bien mentiroso O sea, literal Puedes estar súper lejos del bastardo O sea, te lo marca como rango de daño No, 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 no No, es que me... Ah, ¿por qué? Párate Oh, mi, mi... Estoy mato Párate Oh, mi, 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 mi... Bastardo de mierda Técnicamente, ese jefe te lo ponen para que te vayas acostumbrando a que... Ok No va a ser fácil, va a doler mucho Tienes que aprender a medir tú El juego te da muy poco espacio para equivocarte en detalles Así que en este juego No Es que... ¿Ves eso? ¿Ves eso? O sea, literal Aunque lo brinques Aunque lo brinques Aunque lo saltes El vato Ahí está Ese ataque está bien, mamón Ese agarre está muy, mamón Ese agarre está muy, mamón Es un punto más de dificultad Sí, fíjate que a veces con cada muerte Sí, con cada muerte tienes que ser un poquito más, este... Ah, ¿cómo decirlo? Tienes que mantener la calma Porque en este juego vas a morir mucho, mucho, mucho Oh, mierda Ya me dio el topo de comida No promete nada ¿Tú? ¡Suscríbete! ¡No! Vamos a ver Al parecer se está armando Pero no se emocionen Ese lancer me arruinó bastante Entonces tiene un set básico Las patadas consecutivas El golpe de masa La patada de luchador Pero el que más castra Es el agarrón Pero la verdad es que estos bastardos También tienen buena Buen nivel de daño El poder de la amistad ¡Ah! ¡Los que ve! ¡No! ¡Va a resistir! ¡No hay peor! ¡No hay peor! ¡Ah! ¡No hay peor! ¡Ah! ¡No es cierto! No puedes cambiar De dirección así Sí, no mames No, 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 o sea No puedes cambiar así de dirección O sea Literal, no No No, ese pinche lancero de ahí arriba Sí, no, no, no No, no, estoy muerto Es que ese lancero de mierda ¿Qué está haciendo ahí? Diablo señorita No, y este jefe no es nada viejo Este jefe está tranqui Sí se arma, sí se arma No, es que ese pinche parque Yo sé viejo y no sé qué falta No, 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 no No, no, no No, no, no El día que no estés muy estresado El día que tengas ganas de suicidarte o algo así ¿Pudiera funcionar? No me acuerdo No, no puedes hacer dos seguidos No puedes hacer dos seguidos No mames No puedes abrazar dos veces seguidas Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera O sea Ah Ah, ya sé Así es este juego Técnicamente se van a echar el blind run conmigo Es como Sí, lo ideal es que lo juegues cuando estés tranqui Es un momento agradable de tu vida No Ay Mierda Bueno, primero me acabo de los otros Sí, hijo Mejor dale Por lo menos que es el ataque principal del cabrón este Ese abrazo de mierda Como me castra Pero ahora yo voy a ser el que no lo va a dejar hacer nada Mierda No, 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 no No, 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 no Ay, mierda Púdrete de mierda Ah, maldito ogro de mierda Ah, estuvo muy cerca Está bien, nos acercamos Nos acercamos La verdad, pobres de los de la aldea Ya deben estar bien podridos Ya de tanta infección Rápido, rápido, rápido Rompía Se hicieron el amor Vamos a el dios Sí, dijo Y gacho ¡No! ¡Ay! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ay! ¡Eso no! No puedes cambiar así de posición O sea No puedes cambiar una No puedes cambiar así de posición Y es que aquí los jefes los puedes vencer de dos maneras Porque bajas la vida al máximo No puedes bajar más ¿No? ¡Párate! ¡Párate! ¡Aquítale! ¡Párate! ¡Alguien! ¡Párate! ¡Ah! ¡Suscríbete! La esencia de Draco Gripe Pobrecitos, siento que es un recordatorio de ¡Wey, te estás muriendo un chingo, sabes! La gente está pudriéndose ya por tu culpa Sí, ya lo sé Lo siento Lo siento Pero ya no... Es como volverlo a jugar después de tantos años ¡No! 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 estoy muerto ni de pedo voy a caer bien oh que bien ah 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 vamos vamos bienvenidos al canal yo los vi estamos en algo muy decisivo lo siento no estoy muerto carajo ah 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 más o menos le voy a agarrar de pedo a su a su patrón bienvenido bienvenidos bienvenidos aquí intentando pasar las debilidades con este monstruo ah 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 excelente ah 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 excelente ah 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 oh ah 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 Esta es la buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, muérete, puto ogro de mierda! ¡Ah, sí, baby! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ah, y así es como no se vence al ogro! ¡Ah, qué bien! ¡Pendiente menos! ¡Bien! ¡A seguir avanzando! ¡Homé! ¡Este es el problema! O sea, los enemigos menores, pues... ¡Eres mi héroe viejo! ¡Ah, gracias! ¡Ja, ja, gracias! ¡Ay, la verdad es que sí me costó, eh! ¡Este jefe siempre me cuesta un chingo! ¡Pero un chingo! ¡No sé por qué! O sea, no sé si son sus ataques... ¡No lo mido bien! ¡No sé! ¡Pero este jefe siempre me cuesta! ¡Pero siempre me ha costado un chingo! ¡Siempre, sí, siempre! ¡Siempre, siempre, siempre, siempre! ¿Qué horas son? ¡Uy! ¡Case son los doce! ¡No! Perdón mucho tiempo aquí Un ocular Creo que este es como las gafas del Dark Souls Sí, creo que sí Ah, perdón Ah, semilla de calabazo ¡Oh, por fin! Por fin podré tener otra semilla de calabazo Aquí lo mejor es irnos a este lado ¿Por qué? Porque aquí hay un gallo El ideal es matarlo luego ¿Qué carajo? ¡Mierda! ¡No se puede! Aquí hay un gallo ¡No se puede! ¡No se puede! es el capitán que no tiene que avanzar lo mejor de aquí es que ignoren mi presencia discusión sebalura se 20 20 Sí, pero costó Esas viejas locas que tienen como unos comables Se me está deteniendo un buen stream por mi internet porque no hay calidad de pobre F Perdón Sorry, es que está en su máximo Ahorita sí lo puse, lo puedo poner todavía a 1080 Pero sinceramente eso me petaría demasiado el stream Ahorita sí lo puse Ahorita sí lo puse Tengo que vencerlos antes de que el señor Feudal me vea Porque el señor Feudal sí me puede matar de un golpe Ese dato está muy mamado Muy, 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 muy mamado No sé, no sé si pueda vencerlo No, ¿cómo vas a sacar el pichurilo? Un saludo ese es un gran problema tranquilamente me navajeo maldito oye pero no se corta el stream se ve bien digo yo lo juego muy a gusto pero no se para ustedes como este a veces tengo que renunciar el modo chale si no según yo se debe de ver de lujo o sea se debe de ver el de lujo porque esta en su maxima de calidad y esta con todo el amor del mundo mundial es que tengo calidad de pobreza no pues todos nadie nace con internet chido no 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 a pinche vieja loca es que el otro señor sombra y lo ideal es vencerlo bajarle una bolita así de que en modo oculto y ya después hacerle el delicioso maligno por detroit hey que onda bienvenidos bienvenidos amistad de la buena segunda vez el señor ya está en su posse a mierda ¡Suscríbete! ¡Hah! ¡Suscríbete! 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 ¡Noooo! ¡Ay! ¡Vamos! Hay que ver si no los leo todo el tiempo pero... ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Come! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, baby! ¡Nah, ya! Después de pinche gordo ese culero... Técnicamente este es un mini jefe, pero hay que vencerlos porque te dan esas cuentas. Y esas cuentas te dan muchas... te dan unas mejoras leves, mínimas, pero... Para lo que es este juego, put... Valen oro. Vamos a aprovechar esto. ¿Viene alguien? ¿Qué? Creo que te ha dado algo extra. Mira, vamos con la doctora. Vamos con la doctora para que vean cómo funciona lo de la mejora de la calabaza. Esa es una. Esa es una. Este... Vamos a ver qué más puedo mejorar. Según yo también puedo mejorar ya mi ataque. ¿Qué es eso otra? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ah... ¿Como el arroba de la calabaza? ¿Como el arroba de la calabaza? Sí. ¿Como el arroba de la calabaza. Pero... ¿Como el arroba de la calabaza? Si, si lo tenemos... Lo que sea, si... Lo tenemos que fijar. Si eso, lo tenemos que ver más. Listo. Espera. Doña amistad. Mi internet. Vale. ¡Vale. Ah, lo siento. Debe ser porque está bien machín Pero no se corta, o sea, bueno, a ustedes no se les corta, es mi único pendiente Que no se esté cortando, porque como lo estoy subiendo al canal de YouTube También, pues quiero que se vea bonito Si, ese me manda al pasado Volvamos al templo Vamos a ver si podemos encontrar algo más Ah, Emma La doctora ya me dio otra calabaza Listo Aumenta la vitalidad y las posturas máximas Los rosarios benefician a los fuertes Ok Ah, huevo Vitalidad 11, bueno, mi ataque sigue apestando Pero encontré hierro, probablemente ese se lo puede llevar un herrero Adquirir habilidades, no, me falta Vamos a caer con mi compa en el suicida ¿No? Aumenta la vulnerable ¿No? 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 nada un segundo voy rápido al servicio un segundo voy rápido al servicio un segundo voy rápido al servicio lo que si es que hay que ir avanzando literal vas limpiando camino entre punto y punto de guardado porque si no te vas a quedar ahí siempre luchando contra lo mismo una y otra vez y no pasa nada obtienes mejoras obtienes habilidades el detalle es que si te quedas ahí farmeando después ya no se obtienen la misma no 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 por ejemplo como como ya ven si al señor feudal que tenían aquí al chubun ya no aparece pues si cura un poquito mas pero no es como que cure muchito mas hola bestia hola deja de hacer ruido defiendete pedo mete las manos tan si quiere hombre no esta bien ahi esta no si se nota mucho la diferencia osea cuando los enemigos asi como que pierden al a los daimyos o los shogunes o al jefe asi que los protege como que les baja la moral bien cabron ya despues no hacen mucho daño y se mueren facil si hacen daño es igual que todo juego souls cualquier mono asqueroso que te muerda si hasta trae los gallos te pueden matar es que por este lado no se puede llegar por ahi cuanto creo que aqui esta una serpiente si no me recuerdo si es una serpiente gigante ah ¿Qué es lo que está pasando? 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 Que es lo que está pasando? y ahora potencialmente puedo morir vamos come come no ¡Suscríbete al canal! 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 gigante de las cadenas estuvo más perro pero si ese salió en play 4 pobre caballo un poco de pólvora un pólvora si tengo no sé si se atropó creo que no se va a atropar pólvora eh no sé si tengo no 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 teo tampoco no teo tampoco según yo si tenía pólvora que raro No, pues entonces ya Sigue jefe Bueno, último jefe Y yo creo que ya nos vamos a dormir Hola Oye No,放て 放て No, no, no Chales, me caí El Final Fantasy 4 Digo, 14 ¿Y a poco se puede jugar en Desde el Play 4 con el PC Creo que por ahí Debería tenerlo Simón Con el control de Play 4 Incluso puedes jugarlo Con control desde la PC No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Listo! ¡Una! ¡No las gracias! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡No! ¡Oh Dios! No, 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 no. No, 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 no. Okay. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. De alguna manera te da la opción de investigar, o sea, te hace sentir que es un mundo abierto, pero realmente no lo abierto, pero realmente no lo abierto, pero realmente no lo es. Vamos al reino del reino del reino. Ah, no, 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 no. Ah, genial. No, 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 no. Quiero cambiar. Ay, no, y aparte... Y aparte se mejoran. No mames. No mames, y aparte las mejoras. Fuck. No mames. No mames. No. No. No mames. No mames. No. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué es el servicio? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Es el rayon, entonces no lo puedo mejorar. ¡Bien! ¡Ah! Hay que detenerla entonces. Funcionará si se la doy. ¡Ah! Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Sí, va a ser lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por pasarse el estrés. Bueno, al menos ya avanzamos. Avanzamos como otros cuatro jefes. Fue el golem gigante. El vato del... De hecho fue un jefe pesado. Ese jefe es pesado porque te dan mejoras muy importantes. Así es que estuvo bien. Yo creo que estuvo bien. Vamos avanzando de a poquito pero... Ahí va, ahí va. Muchas gracias. Este... Gracias por pasarse al stream. Sé que estuvo un poco largo. Pero estuvo muy bien. Al menos nos divertimos mucho. Amistad de la buena. Gracias por pasarse. Que descansen. Sé que es noche. Muchas, muchas gracias. Dios te los bendiga. Hasta luego. Gracias por pasarse. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.